La Santísima Muerte es un espíritu, un espíritu no maligno, como muchos latinos malignos, que es asustado, no, 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 es un espíritu que es amigo, es amigo, es la que te da el empujón de todo tu repartoio de vida que tu llevas en este mundo, es la que te da el empujoncito, para que tu te entregues y te encuentres con el que formó a ella, si, entonces no lo tienen como obra, sino respeto, si, ahí va, la voy a preparar para la doble suerte, le voy a poner, para que tenga lluvia, lluvia de suerte y dinero, le voy a poner el llamamiento, el formamiento de buen dinero, y muchos piensan que para estar haciendo esto, ya está preparada y ya se va, no, no, lleva su detanía, el chaval que prepara esto tiene que estar preparado para, para conjurarla en una detanía, y dice así, pan comiste y bien me diste, y por la palabra más fuerte que me diste, te pido que me des primeramente el pan, segundamente la estabilidad de dinero, tercero, es que me des presentación universal de una jerarquía espiritual, en mi ambiente personal, amén. Perfecto. Gracias, hermano. Gracias.